Para exportar un proyecto en .zip desde Android Studio debe hacer lo siguiente. Dirigirse al menú File dentro de su Android Studio y después buscar la opción llamada Export to Zip File. Damos clic en esa opción y después elegimos la ubicación para que el archivo .zip sea guardado. Por defecto se guarda dentro de la carpeta del proyecto y esa carpeta del proyecto se encuentra dentro de Android Studio Projects. Pero ustedes también pueden elegir alguna otra ubicación. Supongamos que yo quiero que aparezca en escritorio para que me sea más fácil ubicarlo. Presiono el botón OK y en la parte inferior me tiene que mostrar el progreso del archivo. Y ya ha finalizado. Ahora lo que sigue es buscar ese archivo en la carpeta que yo le indiqué. Y listo, aquí está. Entonces ustedes deben generar cada uno de los archivos en .zip por cada uno de los proyectos. Como son cuatro aplicaciones móviles deberán crear cuatro archivos .zip. Más la parte inferior.